¡Escóndete! ¡Basta de quejarte! En un momento ni lo recordarás. ¡Pero lo va a matar! No, porque no se lo vamos a permitir. Llevo mucho tiempo evitándolo. Ella no está bien. Sabes... Deberías agradecerme. Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor. Casi te envidio. Bien. El caldero. Sin él las almas no le servirán de nada. Yo la distraigo. Tú libera al lobo. Luego rompemos el caldero. ¿Segura? No. Pero hay que salir de aquí. Anda. ¿Qué? ¡Abuela! Te dije que no volvieras aquí. Eso es. Mírame. Es todo lo que he logrado olvidar. Y tú sigues aferrada a mi memoria. No tiene que ser así si el Ragnarok está en camino. ¿No prefieres enfrentarlo juntos? ¡Ya! Es un destino por alguien. Era el destino de tu madre morir tan joven. Era el destino de tu padre. ¡Estás tan tonta! No te abandonaré. ¿Trajiste un amigo? ¡Loki! ¿Loki? ¡Suelta! ¡Lárgate de mi casa! Por aquí. Sígueme. ¡Corre! ¿Por aquí? ¡Así es! ¡Corre! Por aquí arriba hay un camino para volver en su cocina. ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije. Tenemos que hacerlo. ¡Puedo escucharte! Che, vieja payasa. ¡Por allá! Hay que destruir ese caldero. ¿Puedes balancearte? ¿A dónde fuiste, eh? ¿Te ocultaste? Deberías haberte quedado en tu vida con tus pinturas, niña. ¡Aléjate de eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El campeón se lo dio, Osnar! ¡Aquí, en mi humilde casa! ¡Diviéndote un poco antes de que tu padre muera, eh! ¡No haces de mi padre! ¡Harda, Osna! ¡Ya! 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 Estoy segura de que serás tan buen padre que te olvidarás de tu viejo! ¡Cállate! ¡Qué! ¡¿Qué? ¡Sprate! Amén... ¡Gluncur! ¿Por qué no me dejas en paz, niña? ¡No puedo más! ¡Solo, vete! ¡Springan! ¡Splongur! ¡Songkin! ¡Yup! ¡Es tu oportunidad! ¡Alcártense, caldero! ¿Por qué estás aquí? ¡No! ¡Largo! ¡Dragahai! ¡Un tiro! Debo levantarme del piso ¡Son unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Hay una vela por allí! ¡Springan! ¡Springan! ¡Y están absurdas que la golpeo! ¡Es la turbina! ¡Soltín! ¡Qué vergüenza que seamos parientes, niña! ¡No lo dices en serio! ¡Springan! 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 ¡Aléjate de mí! ¡Satación! ¡Satación! ¡No! ¡No! ¡No tocarás mi caldero! ¡Springan! 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 ¡Anderboda! ¡Cuidado! ¡Vaga del mostrador! ¡Era! ¡Por Gauta! ¡Darbo! ¡Ana! ¡Por qué te empeñas en hacerme daño así, niña! ¡No te he hecho nada! ¡Es la turnita, draus! ¿Y yo qué te hice? ¡Hazakión! Disparen las antenas a que te toquen Debería disipar su magia ¡Reina! ¡Es todo lo que tengo! ¡Springan! ¡Sjongkur! ¡Déjame en mar! ¡Estás unida, Zeus! ¡No! ¡Detente! ¡No! 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 ¡Fuerte! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No! ¡Es mío! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué hiciste? Yo te salvé. Tendría que haberte arrojado a los lobos Apenas te arranqué del vientre de tu madre ¡Lárgate! Yo solo... ¡Lárgate! No Vamos ¿Crees que lograste algo aquí, nieta? ¡No eres nota! ¡Y nadie te recordará! ¡Ni siquiera Loki! Solo serás un capítulo olvidado en su historia ¡Estará muy ocupado llorando a su padre! Si te vuelvo a ver ¡Desearás haber muerto con tus padres! ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar...? Solía dejarme comida ¿Qué? ¿Qué? Dijo que yo no le importaba Pero... A veces despertaba y... Veía un pedazo de pan junto al fuego Horneado como siempre lo hacía ella No es un monstruo, ¿sabes? Está perdida ¿Quieres caminar? Por aquí El candero Hay que llevarte de vuelta ¿Has estado fuera más tiempo del que crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!